Quiero hacer la aclaración de este nuevo tema que no quiero de ninguna manera y pido disculpas, pero es que también tenemos que hablar de ciertas cosas donde hay una sed de perros, de perros de lidia que si escriben a mismo Nacho Rodríguez que ya habló de algún medicamento, ya llegó hasta ADN y todo eso, porque lo acusaron en milenio de que un medicamento que él mencionó se había acabado, porque él lo había mencionado, por las tonteras, pero bueno, hay una guerra contra dos youtubers y bueno, yo espero que por mis canas, ya me están saliendo un poquito, me las voy a tener que pintar porque no me gustan las canas. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy anunció Hugo López-Gatell, el vocero, el extraordinario vocero de este proyecto, de esta acción del gobierno para, es de una sola L, pensé que eran dos, ¿ok? El quédate en tu casa que se ha vuelto tan popular, ya le han hecho un mundo ya de memes y hasta de anuncios de televisión con su manera de ser y la brillantez que tiene. Bueno, el caso es que hoy mencionó algo que dijo, oigan, ya hay obviamente noticias de que en Cuba, de que en China, de que en Rusia, de que los laboratorios también de allá de los países, los países ya del norte de Europa, pues en Suecia, Noruega, Suiza, donde son los papás, los papás de la medicina moderna y de la investigación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, acá también en Estados Unidos no están mancos, ahí está la Universidad de John Hopkins, es un personaje que yo, que yo conozco mucho porque él fue uno de los precursores de descubrir el cáncer, el cáncer este que sale en pelotitas, se llama Vicente Malde Hopkins, así se llama precisamente, y bueno, es un hombre que viene de la era de Brian Lincoln, pero era un gran científico, y por él, varias universidades en el país y en el mundo llevan el nombre de John Hopkins. Entonces, pero bueno, retomando el tema aquí, es que yo sí he sido un admirador, un lector, un apasionado de la medicina. Yo debía haber estudiado, sí, economía, porque me gusta mucho, periodismo, es un oficio propio de quien, pues, ha leído, pero el hecho de, me hubiera gustado ser médico, hoy, no por el coronavirus, nada, sino ya, este tiene muchos años, cómo me hubiera gustado ser médico, la verdad es que yo sí tengo una gran pasión por la lectura de los folletos, de las revistas, de todos, ¿no? En los idiomas y todo eso es lo de menos, pero finalmente, sí, sí, y alguien me dijo, personas cercanas a mí, pues, mis propios problemas personales, que uno necesita medicinas, pero desde hace unos 20, 30 años, me dijo un compadre mío que desgraciadamente está en un lecho de muerte por otra enfermedad, este es otro, el famoso síndrome de Barrett, pero bueno, el caso es que él siempre me dijo, compadre, las medicinas que ya nuestros, nuestros abuelos o nuestras mamás nos dieron, ya esas medicinas, ya hicieron resistencia a nuestro organismo y no las podemos tomar otra vez, pues, que se están inventando nuevas. En materia, en materia, digamos, por mi experiencia, ahora de mi experiencia, no estoy hablando de estudios, ni de ciencia, ni de nada. Pero en materia de antibióticos, yo, desde luego, me acuerdo a mis hijos, yo les daba los tradicionales, estos alabitos y las cremitas estas, los geles que se dan a los niños para la garganta y todo ese tipo de cosas, y me envolví todo ahí también, todo un doctor, un pediatra, ¿no? Pero bueno, el caso es que, sí, la idea es que aquí en Tabasco, en la zona, los trópicos, en los trópicos del mundo, pero en los trópicos de México, afortunadamente se creó, en aquellos tiempos cuando yo era un niño y vivía todavía en campo con mi padre, que era ganadero, pequeño ganadero, pues la verdad es que la lucha contra, es una de las grandes comisiones, las grandes cosas que logró, que logró la Revolución Mexicana, ¿verdad? Fue crear la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, y créanme que funcionó con una eficacia hasta que lo erradicó, lo erradicó, y nos bañaban cada determinado tiempo, no sé, cada seis meses, ocho meses, nuestras casas allá en los ranchos llegaban y bañaban con un líquido blanco así lechoso, bañaban nuestras casas, todos nos obligaban a tapar todo o a sacar las cosas y empezaban, y apestaban y luego pues ya decían que ya en cierto tiempo podíamos lavar, así se realicó el paludismo, pues entonces en ese tiempo, ¿verdad? ¿Con qué otra cosa nos quitaba a nosotros el problema del paludismo? Precisamente nos daban pastillas de quinina, de quinina, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nace, nace precisamente la idea de la cloroquina, que hoy dijo, ay, mime, aquí están ya, su foto ya viene de muchas presentaciones, hay muchas combinaciones, ¿verdad? Bien, miren, ahí está la cloroquina, que la mencionó hoy, mencionó también la oxi, pero no tiene caso, nada más la idea es que todos estos medicamentos, nosotros de niño los tomamos, y los tomamos precisamente para problemas de la garganta y problemas obviamente de tipo viral en cuanto a, ahí está, hidroxicloroquina, miren, ya saben ustedes que los laboratorios van haciendo combinaciones múltiples para cambiarle de nombre y también pues para vender más o volver a poner de moda los productos, entonces hoy mencionó Hugo López-Gatell que van a empezar a probar ya en enfermos este medicamento, ¿verdad? Yo digo la hidroquina o la cloroquina porque no me quiero enredar tanto con nombres complicados, sino lo único que quiero es decirles que no dudo que vayan a tener éxito. Y yo digo, ¿y qué pasa? Hace como 10 o 15 días yo sentí molestia, esa garganta, y que eso es que yo mismo dije que estaba yo ronco. Y bueno, pues para una garganta lo menos es decirte a la farmacia y comprarte un buen antibiótico, y yo tengo buenos amigos ahí, tengo un amigo que es, pues fue un gran experto en, en este, en, digamos, como servidor de farmacias, de las farmacias más antiguas de Villahermosa, antes que vinieron las cadenas, y le digo, oye, fíjate que quiero, tengo muchos problemas en la garganta, y ya también hablamos, hablamos también ya del coronavirus. Y entonces me dice, mira, tómate, te voy a dar un medicamento barato, cuesta como 70 pesos, fíjense nada más, vamos a ver qué precio va a dar ahora la acitromicina. Y me dice, mira, tómate, este medicamento te cuesta 70 pesos, es una cajita chiquita como esa, y trae tres, tres pastillas, ahí está, este, acitromicina de 500 miligramos, trae tres nada más, tres, me dijo él. Te vas a tomar una cada día. Ahí está la porcentación de tres padres. Tres tabletas, esta es la que yo compré. Esta que yo compré, esta medicina que yo, resulta que entonces me tomé una, con la idea de seguirme tomando las demás, y ya me sentí bien, todavía tengo, por eso porque vengo tomando frío otra vez, no respeto nada, pero bueno, lo importante es que sentí la garganta que se me puso bien, los pulmones, todo. ¿Por qué? Porque ya no recuerdo yo cuando tomé ese medicamento, seguramente mi madre me lo dio, ¿verdad? De niño. Entonces, en mí está mi organismo, mi sistema inmunológico está perfectamente virgen para que pueda recibir, no obstante la mi edad, pueda recibir un medicamento de esta naturaleza, que hace efectos, efectos concretos, directos. Me tomé uno de esos, de 500 miligramos. Eso fue de inmediato, regresé a la casa. Y luego al día siguiente ya no me tomé ninguna porque me sentí también que no me tomé ninguna. Me dice, mi esposa Nalila, me dice, hace como dos días, oye, fíjate que tengo bastante, me está picando la garganta. Digo, ah, digo, aquí está esta que yo usé, la citromicina. Te doy otra. Y le di otra a ella de 500 miligramos, son redondas. No eran así de esa manera de tablets. Y, ¡puc! Y, ¡sas! Ya no tomó ninguna más. Resulta de que yo me tuve que sacar la muela del juicio porque me falta juicio. Ya me tocaba, el dentista me lo recomendó. Se dobló, se hizo a un lado. Y esas muelas luego afectan, afectan hacia arriba y pueden crear un problema de tipo, pues, severo. Pues, incluso pueden hasta infectar las, no solamente las huecos nasales, sino incluso pueden pasarse hasta el cerebro, incluso. Esas infecciones son muy peligrosas y la muela del juicio es una de las más peligrosas. El cáncer que me llegó en el momento que me la iba a quitar y me quito ayer la muela del juicio. Y entonces, pues, regreso con dolor y todo eso. Pero, más que nada, también me dieron una, me dieron una, una receta con otro medicamento. Pero yo, pues, si yo tengo la citromicina, me la tomé y ahorita, véanme a mí. Tengo cierta molestia, ¿verdad? Pero eso fue más bien porque estoy tomando frío ahorita, ¿no? Un refresco frío. No refresco, sino agua mineral, peña fiel, fría, de sabor coco. Para que no le dé hambre y pues te va a bajar de peso. Necesito bajar 20 kilos, así que echenle cuenta. Tenemos un video sobre este tema de la citromicina. Porque son medicamentos viejos y que hoy mismo anunció Hugo López-Gatell que las van a empezar a probar. Eso, la cloroquina, un antiviral, de los que se usan para SIDA. Y si ni la menor idea tengo de cómo funcionan estos. Sí me imagino, pero no sé nada. Yo estoy hablando de una experiencia personal. No estoy diciendo, ni recomendando, ni sugiriendo. Yo no soy agente de ventas de la citromicina ni de sus otros equivalentes. Además soy de otros medicamentos, ¿no? Teníamos otros medicamentos. Pero vamos a ver un pequeño videíto sobre la citromicina. Porque es muy importante que tengamos también nosotros, como ya como los que estamos a punto de que nos dé y nos muramos, tengamos también esta creatividad, investigar, indagar. Y si en la medida es posible, pues probar, ¿verdad? Probar. En mi caso, pues no tengo ningún problema para probarme un antibiótico si además tengo mala garganta. Y eso es un llamado antibiótico de amplio espectro que cura desde ahí hasta una úlcera o hasta unas almorranas, como decimos acá. Entonces, hay un videíto aquí sobre este tema. La citromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos similar a otros como elitromicina o claritromicina. Es un antibiótico activo sobre un gran número de bacterias. A pesar de ello, ya le digo al que con cualquier otro antibiótico no tiene ningún efecto frente a infecciones causadas por virus como gripes, resfriados o la mayoría de las infecciones de garganta. También se han descrito casos importantes de bacterias resistentes a su efecto. Los macrólidos actúan interfiriendo en los procesos de síntesis de las proteínas de las bacterias, impidiendo por tanto su crecimiento. Está indicada, entre otras, en infecciones respiratorias como otitis media, sinusitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis o neumonía. También se emplea en caso de infección de piel o enfermedades de transmisión sexual. No obstante, ya antes de utilizarla, el médico debe comprobar previamente que la bacteria causante sea sensible al efecto de la citromicina. La dosis a emplear y la duración del tratamiento dependen tanto de la localización de la infección como de su gravedad. Es de destacar que es uno de los antibióticos con una administración más cómoda, requiriéndose habitualmente una única toma diaria durante 3 a 5 días. Puede encontrarse tanto en forma de presentaciones orales, como comprimidos, sobres o suspensiones orales, como en forma de inyectables intravenosos o colirios. Una de las reacciones adversas más características de la citromicina es la aparición de diarrea. Si presentas diarrea intensa o de varios días de duración tras su empleo, consulta con tu médico y no emplees antidiarréicos sin que éste te lo recomiende. El mayor riesgo de citromicina se debe al mal uso y al abuso que se ha hecho de este fármaco. Bueno, pues no le vamos a cobrar, quizá hoy Google nos cobre a nosotros, pero no le vamos a cobrar a los laboratorios que hacen a citromicina, en este caso son los que le trabajan a la farmacia el ahorro. Pero ese medicamento me costó 70 pesos. Entonces vean ustedes que eso fue de la época en que yo era niño, pero como tantos años tiene que yo no tomo ese tipo de medicamentos, si no ya tomo, voy a tomar los modernos, ¿verdad?, y que me van a dar los médicos. Pues entonces vean ustedes cómo este medicamento tiene todas las cualidades, especialmente para combatir hasta la neumonía, dice ahí, ¿verdad?, que pues nosotros acá en el pueblo decimos pulmonía, ¿verdad?, entonces este tipo de experiencias yo se las quise compartir, porque hay medicamentos viejos, ¿verdad?, y que qué bueno que este grupo trabaja con López, el vocero es López-Gatell, tampoco habla muy bien, pero los que hacen la ciencia son otros. Entonces la verdad es que sí, sí tienen que estar ustedes muy vivos, ya ven que les digo el caso de la quinina, que también se sirve para esto, también, la cloroquina la van a investigar, y también van a investigar, bueno, aquí ya hay presentaciones norteamericanas, y también desde luego la hidroxicloroquina, ahí está, y bueno, van a probar también otros medicamentos antivirales, ¿verdad?, antivirales, que se usan para los que padecen SIDA, y que son muy efectivos, ya ven que prolongan la vida ya, de hecho ya el SIDA no es una enfermedad mortal, siempre y cuando los jóvenes o los que la adquieren, cuiden, cuiden su, pues tomar, tomar sus medicamentos, son caros, pero ahora los va a dar el seguro social, cuesta 30 mil pesos los medicamentos, para mensualmente, para un enfermo de SIDA, también para lupus, sirve aquí la cloroquina, estoy viendo, en fin, estos ya son asuntos que no entran en la intención de este pequeño comentario, de este video, simplemente el hecho de que es que hay, ahí sí tenemos armas, nuestros organismos están vírgenes en algunas cosas, y además nuestro sistema inmunológico también responde, es decir, si responde a mí, pues cómo no va a responder a una persona con menor edad, caray, claro que sí le responde, claro, yo no tengo enfermedades crónicas degenerativas, pero finalmente, pues la edad es la edad, ya tengo como 50 años, ¿no? Bueno, pues, les invito a suscribirse,